Bienvenidos a este tour virtual de esta casa recién construida en la ciudad de Lehigh Acres, Florida. Esta casa cuenta con 1,389 pies cuadrados, tres habitaciones, dos baños, un garaje para dos autos. Además, el constructor le está dando un incentivo de hasta $11,000 para tus gastos de cierre. No puedes dejar pasar esta oportunidad. Aunque esta casa aún no está terminada, cuenta con alfombras en las habitaciones, podemos dejar de admirar su diseño moderno y acogedor. Desde la entrada principal se puede ver una amplia sala de estar y un comedor que se conecta con la cocina, que cuenta con acabados de alta calidad y electrodomésticos modernos. Si estás interesado en esta casa o cualquier otra propiedad en venta en Lehigh Acres, no dudes en llamarnos al 239-822-0937. Estamos emocionados de mostrarle esta increíble casa y ayudarle a encontrar la casa de su sueño. Y si estás buscando casas nuevas en venta en Lehigh Acres, no se olviden de ir a la parte de la descripción. Ahí voy a poner links para que ustedes puedan buscar su casa en mi página web. y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Que pasen buenas tardes y espero que les haya gustado el video.